Hay que decir que en esta ventaja estratégica, esta iniciativa estratégica que ha tomado el clito ruso, hay aspectos importantes a resaltar. Uno es el tema de la munición de artillería, porque en la guerra de desgaste es fundamental la artillería. Teniendo en cuenta que en el fondo, cuando hablamos de drones suicidas tipo lances, es una forma de artillería dirigida. Pero que no lo lanza un cañón. Va el bichito y se lanza contra el vehículo blindado, contra el tanque, contra lo que sea. Es una forma de artillería. Lo que se ve es que el agotamiento, no ya de las existencias ucranianas, que cada vez con los ataques estratégicos a las infraestructuras críticas, fábricas, talleres, concentraciones de tropas, nudos de comunicación y sobre todo infraestructura eléctrica, energética, cada vez es peor. De hecho, prácticamente el 50% de la capacidad de generar electricidad ucrania está destrozada. Pues más allá de eso es que la propia OTAN se agota. Y entre Estados Unidos y los países de Europa, este año no van a poder producir más de 1,3 millones de proyectiles de artillería. Esto permite 3.600 disparos por día. Si todo se lo dieran a Ucrania, permitiría 3.600 disparos por día. Bien. Rusia va a producir 4,5 millones. Aparte de 3 millones que le han llegado de Corea del Norte. Esto permite 12.000 disparos por día. Pero es que es más, los proyectiles de artillería necesitan un cañón para ser lanzados. Es que muchas veces nos fijamos solamente en un aspecto del problema y se nos van otros. Necesitan un cañón. Mirad, un cañón aguanta de vida útil 2.500 disparos de media. ¿Por qué? Porque el rozamiento y el calor acaban deteriorando el ánima del cañón. Es normal. Y aparte del desgaste de otras piezas, ¿no? De la batería. De la pieza, vamos. Entonces, 2.500 disparos. Esto significa que al ritmo de disparos que se han producido en los últimos meses, Ucrania pierde del orden de 125 a 150 cañones al mes. No que se los destruya el equipo ruso. No, no. Que dejan de ser útiles. Están quemados. Tienen que enviarse al tercer escalón de mantenimiento y sustituir el tubo y el resto de piezas que sea necesario sustituir. Es más, eso es un cuello de botella. Porque aunque le llegaran a Ucrania ahora mismo 3 millones de proyectiles, posiblemente no tenga cañones suficientes para dispararlo. Y es más, es que posiblemente tampoco existan suficientes reservas de piezas de 155 milímetros en el resto de países OTAN para poder cubrir todo eso. Ese cuello de botella lleva a un deterioro claro de la capacidad artillera del equipo ucraniano en una guerra de desgaste, lo cual es terrible. Podríamos hablar de tanques. 1.500 al año fabrica Rusia. ¿Cuántos le han podido mandar Occidente en los últimos tiempos a Ucrania? 3.000 vehículos blindados. ¿Cuántos ha podido mandar Occidente a Ucrania, OTAN, a Ucrania en los últimos tiempos? Es más, voy a decir, una cosa que me ha entrado hace poco, ya los Bradley, los vehículos de infantería Bradley que ha mandado Estados Unidos, ya no pueden mandar más. Porque la fábrica cerró hace años. No se fabrica. Puedes canibalizar unos con otros. Te patan piezas de unos, se las quitas a otros. Pero no se fabrican. Es decir, eso es una curva descendente sin posibilidad de remontar. En todo caso, a los vehículos que estén fabricando ahora, que no sé si son, no me acuerdo el nombre exactamente, pero, claro, esos son los de reserva del propio críneo norteamericano. Es decir, aumentó la producción de misiles, incluso aumentó la producción de misiles, de drones, de lances, de bombas planeadoras, con mayor potencia y alcance. No vemos lo mismo en el resto. En el resto de países de la OTAN y no vemos lo mismo, mucho menos en Ucrania. Y esto que nos dice, pues nos dice que hay una variable, que entre las muchas variables que ya hemos comentado en algunos programas, pues hay una variable que se utiliza mucho en la matemática de guerra, que es el poder de combate relativo. El poder de combate relativo es ese poder que crece cuando la capacidad para generar fuerza tuya es mayor que el ritmo de combustión. Es decir, si yo puedo ir generando más capacidad de fuerza de la que voy gastando, eso significa que mi poder de combate relativo es superior al del enemigo. Va creciendo respecto al del enemigo. Esto le hay que medir. Claro, con lo que he dicho antes, ¿qué me indica? La munición, artillería, tanques, misiles y demás, la producción de lavadoras, incluso ya de la leche. Es decir, ¿qué me indica? Pues que la generación de fuerza del grito ruso va aumentando respecto a su ritmo de combustión, es decir, de pérdida, de desgaste. Es decir, que su poder de combate relativo va aumentando. Y el poder de combate relativo del grito ucraniano va disminuyendo. Pues es cuestión de tiempo que se llegue al punto de ruptura y ni se inicie la fase de desenlace. ¿Cuándo se producirá el punto de ruptura? Yo creo que mientras exista la aglomeración Slavia en Cramators y no caiga, todavía no va a considerar que se ha producido ese punto de ruptura. Cuando eso ocurra, posiblemente ya la capacidad del grito ucraniano de poder mantener el frente sea mucho menor. Está muy disminuida en todos los órdenes. Ya hemos explicado algunas veces algunas de las variables que intervienen. En ese momento, pues, es muy posible que la caída de Kharkov ya esté asumida. Por eso, se está evacuando todas las localidades que hay entre la frontera y Kharkov. Por eso, gran parte de la ciudadanía de Kharkov ha empezado a salir de la ciudad. No hay luz, casi a muy pocas horas de luz ya al día, de luz eléctrica. Es decir, la situación empieza a ser un poco insostenible como para mantener la ciudad. Eso lo haría posiblemente un objetivo a conseguir una vez que se produzca ese punto de ruptura. luego, mirar, cuando hablamos de este poder de combate relativo, ya se sabe, está admitido, incluso por los analistas occidentales, que Rusia puede equipar, o sea, entrenar, equipar y desplegar 130.000 tropas cada seis meses. Es decir, vuelvo a ver antes, su poder de combate relativo empieza a ser mucho mayor, va aumentando, mientras que el Ucrania que no logra ya tener una tasa de reposición positiva, no logra, es decir, a ver si ahora con la movilización consiguen equilibrar un poco la cosa, pero no están logrando poder generar más poder de fuerza, ¿no? Más que fuerza. ¿Esto qué lleva? Pues lleva a Ucrania una derrota estratégica. Cosa que los mandos militares de la OTAN saben, y Zaluzni, sabían ya desde el mes de julio del pasado año, mucho más desde septiembre del pasado año, y desde luego se ha hecho evidente ya tras la caída de Abiezka se ha hecho evidente, es decir, pensar cualquiera que haya visto tus programas, Miguel, o que haya seguido un poco la actualidad de esto, ¿desde cuándo no se produce una situación favorable en los frentes al que ucranian? Pues posiblemente desde el mes de octubre del año pasado. Que todavía seguían con la afición de la ofensiva y que intentaron retomar algunas zonas de los flancos de Bamut, que hicieron ese desembarco incalificable desde el punto de vista militar de Krinsky en el Nieper, en la orilla de Chalnieper, pero, es decir, la pérdida de iniciativas estrategias absolutas. Entonces, bueno, como siempre, no tenemos la bola de cristal, no podemos decir que no va a haber ningún cisne negro que pueda cambiar la situación, claro, la guerra tiene un nivel de incertidumbre máximo, con lo cual lo que preveemos que pueda ocurrir en los próximos meses es igual tarde a un año, o igual se produce en un mes, no lo sabemos, pero uno ve las tendencias, uno hace sus cálculos y, bueno, pues, que diga, no veo muchas posibilidades, si a esto lo unimos.